Empezar a grabar. Listo. Entonces vamos a hablar del análisis de clustering. El análisis de clustering es una técnica multivariada que tiene bastantes características de utilidad, pero también tiene muchos bemoles, ¿sale? Esta va a ser una metodología muy útil y como tal es otra metodología geométrica, no estadística, lo mismo que pasa con componentes principales. Entonces algunas de las cosas que vamos a ir analizando aquí en el análisis de clustering, pues se van a poder retomar en diferentes aspectos en las otras metodologías que hemos estudiado. Vamos a hablar primero de los conceptos básicos del clustering y de dos tipos de clustering en particular. Uno es el clustering particional, que es el clustering por K medias o K-means clustering, y el clustering jerárquico. Entonces vamos a tratar de entender cuál es la lógica del clustering. Entonces, por ejemplo, aquí en esta gráfica, esta es una gráfica donde se redujeron dimensiones. Esto no fue por PCA, sino fue por otra metodología que se llama TESNE, pero la lógica es la misma. Se redujeron dimensiones y se puede identificar, aquí están coloreados, pero muy claramente este grupo no es parecido a este grupo. Este grupo es diferente de este grupo y este grupo de este grupo. Entonces, si nosotros tratamos de buscar si estos grupos genuinamente son grupos diferentes, nosotros necesitamos una metodología que nos ayude a cuantificarlo y a sistematizarlo. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado, y aquí les pongo esta caricatura para entender cuál es la lógica de lo que les quiero decir, y es que existe algo que se llama apofenia. Apofenia es encontrar significado y conexión en cosas que no tienen ninguna relación, o buscar la estructura a cosas que no lo tienen, y los humanos somos muy buenos para hacer eso. Entonces, idealmente, cuando buscamos estructuras en una información, lo que me gustaría que supieran es que como este es otro método exploratorio, igual como el análisis de factores comunes, o como el análisis de componentes principales, esta metodología de clustering solamente va a ser tan buena como la hipótesis o la teoría que lo apoye, ¿sale? Entonces, alguno de ustedes podría decir, ¿cuántos grupos hay? Y ustedes dirían, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis grupos, pero alguien diría, ¿y qué tal si este es otro grupo, no? ¿Qué tal si este es otro grupo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con empezar a buscar estructura donde no lo hay, y con tratar de sacar conclusiones cuando estas no se apoyan por evidencia. Entonces, el análisis de clustering se da mucho a cumplir con la apofenia. Una realidad que vamos a ver del análisis de clustering es que cuando estamos usando variables correlacionadas, siempre se van a formar subgrupos, pero estos subgrupos no siempre van a ser útiles, ni siempre van a ser importantes, ¿sale? Entonces, ¿qué es el análisis de clústers? La meta del análisis de clústers es que identifiquemos grupos de objetos de tal forma que los objetos dentro de un grupo sean similares entre ellos, pero diferentes de los objetos de otros grupos. Entonces, aquí les pongo un entorno en tres dimensiones, y lo que buscamos con el análisis de clustering es minimizar distancias intra-cluster y maximizar distancias intra-cluster. Entonces, como están viendo, el concepto de distancia va a ser una clave fundamental de esta idea del análisis de clustering. Este método de clústers es un método de clasificación que está basado en Machine Learning no supervisado. Ya vimos al principio de la clase de PCA en qué consistía el método de Machine Learning no supervisado, y la idea o la lógica es que nosotros buscamos estructura en datos que originalmente parecen no tenerla, ¿sale? La hipótesis del análisis de clustering es que los objetos que se incluyen dentro de un mismo grupo tendrán características más similares entre sí que con otros grupos. Entonces, esa es la lógica de cualquier clasificación, pero vamos a ver que esto tiene algunas complicaciones cuando lo queremos hacer con datos que originalmente no conocemos su estructura, o que no sabemos si es que existen grupos, o si existen grupos no sabemos si estos grupos son relevantes, ¿sale? Entonces, vamos a ver qué es un clúster. Pregunta al aire, al grupo, ¿cuántos grupos tiene este conjunto de datos? A mí me parece dos. Seis. Alguien dijo seis, alguien dijo dos, ¿quién da más? A ver, primero alguien dijo dos, ¿no? Parece que sí son dos, pues sí, ¿no? Pudiéramos decir que aquí tenemos un grupo y aquí tenemos otro grupo. Alguien dijo seis, ¿son seis clústeres? Sí, sí pudieron ser, ¿no? Sí, lo dije. Entonces, ¿pudieran ser seis, pero también pudieran ser dos? ¿Qué tal que son cuatro? ¿Qué tal que tenemos una estructura así, y no así, ni así, ni así? Sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado con cómo definimos un clúster o una aglomeración. Lo que ustedes acaban de experimentar es hasta cierto punto apofenia. Le buscaron estructura datos y ustedes encontraron la estructura que de forma cognitiva les parecía más lógica. Y es así como ustedes construyeron la idea de que eran dos o seis, o quizá, alguno de ustedes dijo que eran cuatro clústeres. Sin embargo, el número de clústeres que yo identifico en un grupo debe de, se puede decidir por métodos estadísticos, pero lo ideal es que esté basado en una hipótesis que sea clara, útil y razonable. Es decir, tener seis grupos es de verdad muy útil, o es más útil solo tener dos, o es más útil solo tener cuatro. O existen criterios que me ayuden a decidir cuál es mejor y cuál es peor. Esto es lo que empieza a complicar la definición de un clúster. Entonces, cuando nosotros decidimos cómo hacer clustering, vamos a tener dos metodologías más útiles o más importantes. La primera se llama clustering particional. Lo que va a hacer el clustering particional es que va a dividir un conjunto de objetos o de datos en conjuntos de datos que no se sobrelapan entre sí, o clústers. De tal forma que cada objeto está exactamente en un subconjunto, pero no va a estar en otro. Entonces, este va a partir los datos de forma que no se sobrelapen. El clustering jerárquico va a identificar subgrupos, pero estos subgrupos van a estar anidados y se van a organizar como un árbol. Cada nodo de este árbol es la unión de dos subnodos o subclústers, y la raíz contiene todos los objetos. Entonces, este se va a parecer un poquito a un árbol o un dendograma que vamos a ver ahorita. Esto es muy útil en taxonomía, sobre todo en ecología. Entonces, vamos a ver los tipos de clustering. Aquí tenemos, por ejemplo, estos puntos. Y si nosotros queremos hacer un algoritmo de partición, pues nosotros pudiéramos decir, aquí hay uno, dos o tres grupos. Alguien a lo mejor pudo haber dicho, aquí hay un grupo y aquí hay otro grupo. Entonces, el objetivo del clustering particional es poner ciertos grupos y que estos grupos aglomeren a estos datos y que estos datos pertenezcan solo a un grupo. En cambio, el clustering jerárquico va a hacer algunas adaptaciones de tal suerte que va a buscar anidarlo. Entonces, diría, por ejemplo, p2 y p3 se parecen, por lo tanto, se agrupan. Y entonces, aquí vamos a poner a p2 y a p3. Sin embargo, p2, p3 y p4, pues se parecen entre sí, aunque p4 es un poco diferente. Entonces, los voy a anidar, ¿sale? Entonces, estoy formando yo un árbol. Y entonces, voy a decir, p2 y p3 son más parecidos entre sí y después, entre esos dos se parece más p4 y el que menos se parece de estos tres es p1. Y entonces, es así como yo lo voy a separar. Y esta es la idea del clustering jerárquico. Entonces, mientras que el clustering particional son grupos mutuamente excluyentes, el clustering jerárquico son grupos anidados. ¿Cuál método seleccionar va a depender enteramente de si nosotros consideramos que lo que estamos viendo es todo parte de un mismo espectro o son fenómenos individuales y diferentes que no se van a traslapar entre sí? Ahora, ya vimos los tipos de clustering. Ahora vamos a ver los tipos de clústers. Podemos tener clústers separados. Podemos tener clústers basados en centros, clústers contiguos, clústers basados en densidad, clústers basados en propiedad o conceptuales y clústers descritos por funciones objetivas. Los clústers separados corresponden a un conjunto de puntos tal que cualquier punto dentro de un clúster es más similar dentro del clúster que cualquier otro punto que no esté en el clúster. Entonces aquí tenemos evidentemente tres clústers que están completamente separados y sí podemos decir este es un grupo, este es un grupo, este es un grupo. Así como acá atrás ustedes pudieran haber dicho que estos son dos clústers separados. Estos son un subgrupo y estos son otro subgrupo. ¿Cuáles son los clústers basados en centros? Un clúster es un conjunto de objetos tal que un objeto en un clúster es más similar a un centro. En lugar de a todos los demás objetos lo va a comparar contra un centro del clúster más que al centro de cualquier otro clúster. Entonces por ejemplo este es el centro de este círculo y los objetos contenidos en este círculo son más cercanos a este centro. Pero acá tenemos otro centro. Entonces los objetos que estén más cercanos a este centro van a representar a otro grupo. Aunque a lo mejor conceptualmente ustedes pudieran decir que si consideramos grupos separados este es un grupo y este es otro grupo por el método del centro este va a ser un grupo diferente a otro grupo. Este debería decir centro con C perdón, este centro generalmente se le llama centroide. Si ese centro corresponde a la media de los puntos en el clúster. O le vamos a llamar medioide si es el punto más frecuente o la mediana del clúster. ¿Sale? Entonces la diferencia principal con los grupos separados es que aquí vamos a poner un punto de referencia. Mientras que en las otras nada más vamos a decir cuáles se parecen entre sí y cuáles no. Hay otros tipos de clústers que discutí en la lámina donde los enumeré. Son los clústers continuos que estos son los clústers basados en la idea del vecino más cercano. Y aquí un clúster es un conjunto de puntos que es más similar a uno o más puntos en el clúster con respecto a otros. Entonces, por ejemplo, ustedes que están aquí en la clase de análisis multivariado se parecen más entre ustedes que los que a lo mejor están tomando la clase de regresión multinomial o de análisis estructural. Entonces, esto está basado más en similitud con respecto a que están cerca, pero no necesariamente de un centro, sino cerca entre sí. Entonces, es dependiente. Los que están en la maestría de epidemiología o de ciencias sociomédicas se parecen más entre sí que los que están en la maestría de políticas públicas, por ejemplo. Entonces, ahí depende de qué tanto consideres con respecto a un punto de cercanía. Clústeres basados en densidad. Ahorita, a lo mejor con la epidemia por COVID-19 entendemos mucho la idea de los clústeres basados en densidad porque un clúster es una región densa de puntos. Entonces, estos pudieran ser centros de aglomeración y van a estar separados entre sí por una región menos densa donde la cantidad de puntos sea más baja. Los clústeres basados en densidad se usan cuando hay ruido y cuando hay outliers en los datos. Entonces, los clústeres basados en densidad de hecho, sí se usan mucho en el rastreo de contactos en epidemiología y los vamos a utilizar para identificar como hotspots. perdón, se paró brevemente la sesión, voy a retomar compartir pantalla. Entonces, ¿hasta dónde alcanzaron a escuchar si les expliqué bien los clústeres basados en densidad o se detuvo ahí? Ok, entonces voy a volverlos a explicar nada más. Los clústeres basados en densidad entonces se refieren a una región densa de puntos que van a estar separados por regiones menos densas. Entonces, por ejemplo, en epidemiología ahora con el rastreo de contactos por SARS-CoV-2 hemos tratado de identificar puntos o hotspots donde se acumulan las infecciones y que van a generar clústeres de mayor región de infección. ¿Sale? Existen otro tipo de clústeres que van a ser los clústeres conceptuales y los clústeres conceptuales van a identificar clústeres que comparten propiedades comunes o representan conceptos particulares. Estos sí se pueden traslapar. ¿Sale? Entonces, que los otros tratan de identificar regiones que se separen, los clústeres conceptuales sí se pueden traslapar y pudiera corresponder, por ejemplo, a algún... Me disculpo, estoy teniendo problemas de conexión, déjenme ver si lo puedo resolver y retomamos la clase. Muy bien. Entonces, continuamos. Les comentaba que los clústeres conceptuales van a identificar subgrupos que comparten propiedades comunes o presentan conceptos particulares y la idea de los clústeres conceptuales es que nosotros vamos a buscar identificar justamente subgrupos que a lo mejor pueden caer dentro de una misma idea pero que por alguna razón son una misma idea pero ligeramente separada. Entonces, incluso los tipos de clústeres son clústeres conceptuales porque como pueden ver se parecen muchos entre sí. En algunas formas ustedes pudieran decir que un clúster contiguo pudiera también interpretarse como un clúster basado en densidad o como un clúster basado en centros y esa es la idea de los clústeres conceptuales, ¿no? que se permite cierto traslape sin embargo va a haber una separación que es lo que va a determinar si este clúster ocurre en una u otra forma. Ahora, los que más vamos a usar sin embargo van a ser clústers basados en funciones objetivas y los clústers basados en funciones objetivas van a tratar de identificar clústers basados en la minimización o la maximización de una función objetiva y va a enumerar todas las posibles formas de dividir los puntos en clústers y vamos a evaluar una vez que hacemos eso qué tan bueno es el ajuste de cada conjunto de clústers usando alguna función. Entonces, por ejemplo, el clúster en jerárquico va a tener objetivos locales que van a buscar primero acercar los objetos más cercanos entre sí e irlos agrupando hacia arriba mientras que el clúster imparticional va a tener objetivos globales va a tratar de separar todos los grupos entre sí maximizando la distancia entre todos los grupos identificados. ¿Sale? Entonces, ¿qué es esto de la función objetiva? La función objetiva va a ser un mapeo del problema de clustering a un dominio diferente y la principal función en la que esto va a estar basado va a ser en el concepto de distancia estadística. La distancia estadística se refiere a la distancia que existe entre un punto P y un punto Q y esta distancia se va a calcular mediante la distancia la fórmula de la distancia euclidiana que si se fijan está un poco basada en el teorema de Pitágoras. Entonces, lo que vamos a tener es la diferencia del punto Q1 al punto P2 que es esta y la diferencia de Q1 menos P1 que van a ser las coordenadas en X y Y de P y de Q y lo que vamos a hacer es usando el teorema de Pitágoras vamos a calcular lo que sería la hipotenusa. ¿Sale? Entonces vamos a tener que la suma al cuadrado de esta distancia más la suma al cuadrado de esta distancia nos va a dar precisamente la distancia entre P y Q. A esta distancia tradicional se le va a llamar distancia euclidiana. Y entonces nosotros cuando tenemos una nube de datos así como pudimos calcular una matriz de correlación o una matriz de varianzas y covarianzas vamos a poder calcular una matriz de distancias. Entonces la matriz de distancias define un gráfico ponderado donde los grupos se aglomeran y los bordes representan la proximidad entre puntos. En este escenario el clustering es equivalente a partir una gráfica de distancias en componentes conectados y vamos a buscar maximizar el peso entre clústers y minimizar el peso dentro de los clústers. Entonces la distancia entre los objetos dentro de un clúster debe de ser mínima y la distancia entre clústers debe de ser máxima. No es la única forma de calcular distancia existen otros tipos de distancia como la distancia de Mahalanobis o los coeficientes de similitud y disimilitud de Jacquard que vamos a ver ahorita un poco más adelante pero la distancia euclidiana es la forma más fácil de entender la relación entre variables continuas y por lo tanto es la que generalmente vamos a utilizar como un abordaje inicial para estudiar el fenómeno. En este concepto vamos a estudiar el algoritmo de K-medias o clustering basado en K-medias. Este es un algoritmo que se va a basar en un método de clúster particional. Cada clúster que se va a calcular se asocia con un punto central o un centroide y lo que vamos a buscar es que los puntos cercanos al centroide se van a asignar a un cierto clúster. Una de las limitantes del algoritmo de K-medias es que se debe de especificar a priori el número de clústers o la K. Entonces nosotros vamos a calcular el centroide como una media aproximada de todos los datos. Entonces en el término del algoritmo de K-medias generalmente el centroide va a corresponder a la media de un conjunto de datos. Entonces lo primero que ustedes tienen que hacer es decir cuántos puntos o cuál es su hipótesis de cuántos grupos hay para determinar el número de centroides. Entonces si ustedes dicen cuatro grupos el algoritmo va a poner cuatro centroides al azar. Y entonces va a tratar de asignar clústers diciendo estos datos se acercan más a este centro. Estos datos se acercan más a este centro. Estos datos se acercan más a este centro. ¿Sale? Y esto lo vamos a hacer en varias iteraciones no lo vamos a hacer una vez. Entonces vamos a ver qué tanto se acercan estos puntos a un centro qué tanto se acercan estos puntos a un centro qué tanto se acercan estos puntos a un centro y después vamos a escoger otros centroides y así lo vamos a llevar hasta que los centroides no cambien. Entonces los centroides se colocan al azar al principio. Este es un punto muy importante. Como los centroides se colocan al azar al principio, todas las soluciones que hagan con K-medias van a ser diferentes a menos que ustedes le asignen un patrón de reproducibilidad. Cada que ustedes corran el algoritmo van a obtener una solución diferente. Entonces se necesitan poner ciertos criterios para que el algoritmo de K-medias sea reproducible porque si no, no vamos a lograrlo. Entonces los centroides iniciales se eligen al azar, por lo cual los clústers varían significativamente de una iteración a otra. La similaridad entre los datos se mide mediante distancia euclidiana, que fue como ya la vimos. Sin embargo hay otras formas. Se pudiera usar la similitud por coseno cuadrado o las correlaciones. Sin embargo la más usada es la distancia euclidiana. Chemins generalmente converge bien y entonces no se va a necesitar que se corra por mucho tiempo. Hay algunos algoritmos como TESNE, que no lo vamos a ver porque es un algoritmo no propiamente estadístico, sino más de bioinformática. TESNE se tarda muchísimo en converger o también existen otros como UMAP, que también se tarda mucho en converger. Chemins es bastante noble y lo hace generalmente rápido. Los centroides por lo general van a ser la media. Sin embargo, cuando tenemos valores extremos o los datos son bastante difíciles de normalizar, podemos utilizar una variación de K medias que se llama K medioides. Y los medioides, en lugar de ser la media, van a ser la mediana o el medioide. Entonces vamos a ver qué problemas puede traer el Chemins. Estos son los puntos originales. Y entonces si nosotros hacemos clustering óptimo, pues nosotros vamos a identificar correctamente a lo mejor estos grupos. Estos son los grupos originales y nosotros le pedimos a Chemins que lo haga. Y pues bueno, aquí lo hizo bastante bien. Aquí nada más dos puntos verdes los clasificó como puntos azules. Pero qué pasa si nosotros hacemos otra iteración y de repente nos da esto. Esto puede ocurrir con K medias. Entonces aquí la estructura de los datos, que es bastante clara, a lo mejor aquí se equivoca un poco, pero aquí pudiéramos equivocarnos por completo. Entonces nosotros generalmente no nos va a interesar hacer solo una iteración, porque aquí a lo mejor el centroide se puso acá. Y entonces estos datos se parecieron y el centroide se puso acá y el otro centroide se puso acá. Y eso va a hacer que se dé una solución diferente. Entonces entre más iteraciones hagamos, por ejemplo aquí se hicieron tres centroides, ¿no? Un centroide y se generó un grupo. Otro centroide y se generó otro grupo. Otro centroide y se generó otro grupo. Iteración 2, cambiamos ligeramente la localización de los centroides. Entonces ya empezamos a ver un poco más de separación. Tercera iteración, se cambia tantito los centroides y empezamos a ver mejor separación. Cuarta iteración, quinta iteración, sexta iteración. Entonces el número de iteraciones en el análisis de K medias generalmente va a mejorar la selección del centroide y va a optimizar la selección de los datos. Entonces una de las variables que nosotros tenemos que elegir es qué tantas iteraciones vamos a hacer. Lo recomendado es que se hagan al menos 50 e idealmente 100 iteraciones para que nosotros podamos identificar adecuadamente los centroides cuando utilizamos un algoritmo de K medias. Ahora para evaluar los clústeres, nosotros vamos a tratar de calcular la distancia o la suma de errores al cuadrado. Esta va a ser una medida objetiva de qué tanto se separan los clústeres entre sí. Entonces nosotros podemos tomar la suma de los errores al cuadrado y calcularlo para cada punto. Dados dos clústeres, vamos a seleccionar o el grupo va a pertenecer a aquel centro donde la suma de errores al cuadrado sea la menor. Entonces a veces si la suma de errores al cuadrado es alta, por ejemplo, si nos quedáramos con esta solución de clústeres, estos puntos van a tener una suma de errores al cuadrado más alta con respecto a este centro porque están bastante lejos. Lo mismo con estos puntos. Entonces conforme empecemos a minimizar, o sea, acercar el centroide más hacia estos puntos, pues empieza a volver más evidente que en realidad son otros grupos, ¿no? Y entonces la suma de los errores al cuadrado nos va a ayudar a identificar diferentes grupos y a hacer mucho más fácil y reproducible la solución de los grupos utilizando el algoritmo de K medias. ¿Cómo podemos entonces mejorar un K medias? Podemos hacer múltiples iteraciones. Yo recomiendo usar 100. La otra es normalizar datos o al menos estandarizarlos. ¿A qué me refiero con estandarizarlos? ¿Sobre su dispersión o...? Sí, exacto. O sea, vamos a sacar valores Z, ¿no? O sea, una media cero con desviación estándar 1, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso ya nos va a ayudar a tener datos normalizados, que sean un poco más flexibles y que no sean tan susceptibles a variaciones, ¿no? Otra es que a veces, y esto me parece que me lo habían preguntado en la clase de PCA o... Sí, creo que es en la de PCA. Y yo les comenté que a veces en clustering para refinar e identificar grupos más puros, se eliminaban valores extremos. Entonces, eso es algo que se puede considerar y que quizás se debe de hacer para mejorar el ajuste de este algoritmo, ¿sale? También podemos seleccionar más de K centroides, o sea, podemos empezar con un valor alto e ir depurando y ver cuál es la solución que parece tener mejor reproducibilidad. Tenemos que hacer particiones de los clústeres, sobre todo si tenemos grupos pequeños, pues a lo mejor esos grupos pequeños pueden no ser tan útiles o tan importantes o tan informativos. Entonces hay que valorar si vale la pena quedarse con ellos o los quitamos, ¿no? Y si nada de esto mejora las soluciones, pues hay que usar otro algoritmo, ¿no? No solo existe el camins, entonces ahorita vamos a ver algunos otros que también nos van a ayudar a entender la idea. ¿Hay alguna duda sobre cómo funciona el algoritmo? ¿No? Muy bien. Pues ahora vamos a ver cómo lo seleccionamos. Así como con el análisis de componentes principales, así como con el análisis de factores comunes, así como en el análisis de clústeres, nosotros vamos también a identificar números diferentes de clústeres en función de la métrica que usamos. Sin embargo, con clústeres hay muchísimas más métricas. Aquí les estoy presentando tres, pero hay muchísimas más de las métricas que nosotros podemos usar para seleccionar el número de clústeres. Hay una que se llama gap statistic. El gap statistic es una fórmula que va a calcular para cada punto, W corresponde WKB a la distancia dentro del mismo grupo, menos el logaritmo de la distancia entre grupos. Y esto lo va a calcular para cada punto. Lo va a sumar y lo va a hacer para cada número de clústers. Y entonces el gap statistic más alto es el que maximiza la diferencia de la distancia dentro del clúster con la distancia entre los clústers. Entonces aquí en el gap statistic, que le vamos a llamar K, lo que vamos a calcular es el valor máximo. Entonces aquí, por ejemplo, todos estos ocurren en un mismo número de grupos. Entonces según el criterio de gap statistic, son cuatro clústers. El otro es el método del codo. El método del codo se basa en el estadístico de la suma de errores al cuadrado. Y entonces lo que buscamos es encontrar el punto donde la suma de errores al cuadrado cambia marginalmente. Esto es igual a lo que hicimos con el análisis de componentes principales y con el análisis de factores comunes. Vamos a seleccionar el punto donde esté el codo. Y por ejemplo, aquí basado en este criterio serían cuatro de los clústers identificados. La otra, y que ahorita voy a explicar en la siguiente lámina más detalle, se llama la amplitud de la silueta promedio. Y la amplitud de la silueta promedio nos va a indicar que también se separan entre sí los grupos. Entonces lo que buscamos es maximizar la separación entre grupos o que la silueta promedio sea la más amplia. Por eso, mientras que en el gap statistic buscamos el punto máximo. En el método del codo buscamos el punto donde el cambio ya no sea tan importante. Y en el método de silueta vamos a buscar el punto máximo que se pare máximamente los grupos. Y entonces vean que por gap statistic estos son el mismo conjunto de datos. La solución fue cuatro. Por la suma de errores al cuadrado la solución fue cuatro. Y por el método de silueta promedio fue de dos. Entonces así se ven las siluetas. Estos son los gráficos de silueta. Y lo que buscamos es maximizar esta distancia entre las siluetas. ¿Sale? Entonces estos son los datos. Y por ejemplo, aquí tenemos las diferentes observaciones. Y lo que buscamos es que se maximice la separación entre los datos. Entonces, por ejemplo, pudiéramos escoger un centroide que esté más acá. Entonces a lo mejor la distancia entre las siluetas pudiera no ser tan alta. Entonces entre más alto sea el score de la silueta, más separación hay. ¿Sale? Y este es más o menos el promedio de la silueta. Entonces el método de silueta es el que más se debe de usar por sí solo. ¿Sale? Mucho más que el gap statistic y mucho más que la suma de errores al cuadrado, yo recomiendo usar el método de la silueta. Sin embargo, generalmente no vamos a escoger. Vamos a usarlos todos. Entonces vamos a ver ahorita que vemos la parte práctica en R. Que nosotros podemos utilizar funciones que nos ayuden a utilizar todos estos datos al mismo tiempo o todos estos estadísticos para mejorar la selección de clusters. ¿Sale? Y entonces, por ejemplo, hay un paquete que se llama nvClust de R que te va a calcular 30 métricas. O sea, así como yo les enseñé tres, ese paquete calcula 30. Y entonces va a sacar un método que se llama Wisdom of the Crowd. Que Wisdom of the Crowd se basa en la idea de que entre más personas digan que algo es cierto, muy probablemente sea cierto. ¿No? Entonces, por ejemplo, ahí sí de 30 métodos, 27 dicen que son cuatro clusters. Entonces, por regla de la mayoría, son cuatro clusters. ¿Sale? Ahorita lo vamos a ver aplicado para que se entienda mejor. Pero entonces, como hay muchos métodos, si se quieren quedar solo con uno, yo recomiendo el método de la silueta. Lo ideal es que usen más de un método, ¿sale? Para que podamos tener mejor reproducibilidad. Ahora, como yo les dije que los centroides varían de acuerdo a la iteración y que esta selección no siempre va a ser la primera. Pues nosotros necesitamos demostrar que en todas las iteraciones de los clusters, en todas estas variaciones, los grupos que identificamos son más o menos estables. ¿Qué quiere decir? Que aunque los cambiemos, por ejemplo, siempre se identifiquen grosso modo tres grupos y que los cambios entre esos grupos no sean tan drásticos. Entonces, para hacer eso lo que hacemos es que hacemos un remuestreo de esos grupos. Entonces, repetimos 100 veces el algoritmo o lo corremos por 100 iteraciones y eso lo hacemos 100 veces. Entonces, 100 iteraciones 100 veces, por ejemplo. Y comparamos la solución de la primera vez que lo hicimos 100 iteraciones, con la segunda vez que lo hicimos 100 iteraciones, con la tercera vez que lo hicimos 100 iteraciones. Y vamos a ver qué tanto los grupos se parecen entre sí. O si como en esta imagen hay migración de grupos, por ejemplo, que de repente los que aparecían de este lado migran a este lado. O que los que aparecían en este lado migran a este lado. Y entonces vamos a comparar, por ejemplo, si pusiéramos cuatro clusters, la solución de cuatro clusters 100 veces. Y entonces vamos a ver cuántas veces se intersectan esos grupos y cuántas veces no se intersectan esos grupos. ¿Sale? Y esta lógica va a subyacer a una métrica que se llama coeficiente de Jacquard. El coeficiente de Jacquard va a comparar qué tantas veces esos grupos contienen los mismos elementos y qué tantas veces no lo contienen. Un coeficiente de Jacquard mayor a 0.7 indica que los grupos son mayormente estables. Lo ideal sería que fuera uno. Pero como estos son grupos que van a variar en función de las iteraciones, lo que buscamos es que el coeficiente de Jacquard sea estable el 70% de las veces. ¿Qué quiere decir? Que si repetimos 100 veces el procedimiento, el 70% de las veces los grupos son bastante similares entre sí. Como podemos ver, este método es muy sensible al tipo de datos que estamos usando, a la normalización de los datos y a las veces que los corramos. Entonces calcular el coeficiente de Jacquard mediante bootstrapping es fundamental para evaluar que los clusters son reproducibles independientemente de dónde empezamos el algoritmo o de cómo lo cambiamos. ¿Sale? ¿Hay alguna duda de los métodos de selección de número de clusters o cómo evaluamos que los clusters son estables? Omar, yo tengo una duda. Sí. Nos habías dicho al inicio que idealmente tenemos que elegir el número de clusters con base en una hipótesis. Pero si utilizando estos métodos, el número de clusters ideal no es el mismo que el número de clusters que nosotros habíamos pensado. Imaginando que los dos son estables, las dos soluciones, pues, ¿dejarías tú seguir la hipótesis o seguir la metodología? Bueno, ahí tendríamos que irnos con el principio de parsimonia. O sea, si, digamos, si tú hipotetizaste cinco clusters y resulta que la solución más estable son o cuatro o cinco, pues, entonces, aunque tú hayas hipotetizado cinco clusters, a lo mejor cuatro clusters lo explican lo suficiente, ¿no? Entonces, tú necesitas una clasificación que te sea útil y que te sea reproducible. Entonces, en ese caso, tú seleccionas el número de clusters que mejor explica el fenómeno y que es más simple, sencillo y reproducible. Entonces, por ejemplo, si tu hipótesis fue cinco, pero los métodos sugieren cuatro y después de que caracterizas a esos cuatro grupos, dices, no, pues, parece que sí, parece que esos cuatro grupos sí son diferentes. Pues, entonces, te quedas con la de cuatro. Si no, te quedas con la de cinco y ya tendrías una diferencia importante, ¿no? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Pues, ahora vamos a pasar a las metodologías de clustering jerárquico. Estas generalmente no las usamos tanto en medicinas, sin embargo, sí las podemos utilizar. Y ahora, lo importante del clustering jerárquico es que va a producir un conjunto de clusters que van a estar anidados como un árbol. Entonces, se va a caracterizar con una gráfica que se llama de endograma, ¿sale? Y lo que estamos viendo aquí era lo que les explicaba hace un momento, cómo se anidaban, ¿no? Entonces, aquí decíamos, por ejemplo, uno y tres se parecen, dos y cinco se parecen, pero dos y cinco se parecen más a cuatro. Y dos, cinco y cuatro se parecen más a uno y tres que a seis, ¿no? Y entonces, nosotros vamos a ir construyendo el deendograma basado en esa idea. Entonces, por ejemplo, nuestro primero, uno y tres se parecen y los conectamos, ¿no? Y luego decimos que dos y cinco se parecen. Pero después dos y cinco se parecen a cuatro, entonces lo conectamos con cuatro. Y ahora, dos, cuatro y cinco se parecen más a uno y a tres que a seis. Y entonces, así vamos creando diferentes categorías. Esto tiene algunas ventajas. La primera ventaja, y que es una gran diferencia con K medias, es que no asume un número particular de clusters, sino que ustedes pudieran hacer un corte aquí, por ejemplo, y decir, hay cuatro grupos. O hacer un corte aquí y decir, hay seis grupos. O hacer un corte aquí y decir, hay dos grupos. Y pueden evaluar cómo varían los grupos en función de esa selección. El número deseado de clusters lo van a poder obtener haciendo esos cortes. Y esto puede ayudar a representar taxonomías conceptualmente útiles. Esto sobre todo aplica en ciencias biológicas, en ecología, pero también en ciencias de la información. Entonces, si queremos ver qué cosas se parecen más, pues nos sirve ver esta jerarquía. Entonces, yo a veces recomiendo también hacer clustering jerárquico como para evaluar cómo estábamos nosotros corriendo estos análisis. Y si a lo mejor había alguna estructura que K medias no captó, y que pudiera existir en medio de una jerarquía. Los métodos de clustering jerárquico son de dos tipos. Van a ser aglomerativos, en los cuales empezamos con puntos como clusters individuales, y los vamos agrupando, que es lo que hicimos acá. O divisivos, en lo cual empezaremos al revés, empezaremos con cinco, y lo vamos partiendo hacia abajo. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Pues no hay ninguna diferencia, pero generalmente los métodos más usados son aglomerativos, porque se van a basar en identificar similitudes y de ahí partir. Aquí van a identificar diferencias, lo cual no siempre es tan fácil. ¿Sale? Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo de clustering aglomerativo? Que es el que vamos a estudiar. Vamos a calcular una matriz que se llama matriz de proximidad o matriz de distancia. Cada punto va a representar un clúster. Y vamos a juntar clústers más cercanos, por ejemplo. Y vamos a decir, este se parece con este, este se parece con este, este con este y este con este. Vamos a actualizar la matriz de proximidad y repetir. Vamos a ver al final las tres comparaciones de los métodos que les voy a enseñar para que vean más o menos cómo se van evaluando. Pero entonces esto nos va a permitir generar dendogramas dendogramas como los que vimos acá. ¿Sale? Entonces, para que nosotros actualicemos la matriz de proximidad, nosotros vamos a utilizar función liga. Vamos a tener una liga sencilla, por ejemplo, donde la similitud entre dos clústers se va a basar en los puntos más cercanos. Entonces vamos a comparar los puntos más cercanos y vamos a decir, ¿se parecen o no se parecen? Y esa se va a llamar liga sencilla o min. Entonces, así se vería un dendograma por liga sencilla, ¿no? Estaríamos diciendo que tres y seis se parecen más entre sí porque están cerquita, después dos y cinco, después todos estos se conectan con cuatro y todos estos al final se conectan con uno. Existe otra que es la liga completa. Aquí en lugar de decir min debe decir max, ¿sale? Entonces, ahorita lo corrijo, les voy a mandar como siempre la diapo corrigida y aquí debe decir max. Es liga completa o max. Y la liga completa va a basar la similitud entre los clústers en los puntos más lejanos. Entonces, en lugar de decir qué tanto los más cercanos se parecen, qué tanto los más lejanos difieren, va a decir la liga completa, ¿sale? Entonces, vean, quiero que vean cómo se veía aquí. Tres y seis conectados, luego estos se conectaban con dos y cinco y luego con cuatro y luego con uno. Y aquí está un poco diferente. Tres y seis se conectan con cuatro, dos y cinco se conectan con uno y luego esos se conectan entre sí. Entonces, ya estamos viendo que elegir la función liga puede tener implicaciones para cómo se va a ver el dendrograma. Entonces, un compromiso entre la liga sencilla y la liga completa es la liga promedio. Que la liga promedio no va a decidir solo hacer los cercanos o solo los lejanos, sino que los va a hacer entre todos. Y va a calcular la proximidad entre clústers utilizando el promedio de todas estas distancias para definir qué tan cercanos o diferentes son los puntos entre sí. Entonces, esta es una matriz de distancia, por ejemplo. Y en esta matriz de distancia nosotros vamos a decidir qué puntos se parecen entre sí. Entonces, para interpretar esta matriz de distancia, por ejemplo, vamos a ver la columna I1. Entonces, vamos a ver I1, a quién se parece más. Entre más cercano a uno, la similitud es completa. Entre más lejano a uno, la similitud es mayor. Pregunta. ¿Con quién conectarían directamente a I1? Punto 90, ¿no? Con I2. Con I2, ¿no? Entonces, conectaría a I1 con I2. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí. Ahora, ¿cuál es el más parecido de I1 después de I2? I4. I4, ¿no? Entonces, para empezar, I1 y I2 estarían definitivamente conectados, ¿no? Vamos a ver si I2 después se conectaría a algún otro. Ya vimos que I2 se parece en punto 90. Vean que esta matriz es simétrica. Entonces, del otro lado están los mismos números, del otro lado de los unos. Acá, estos números de acá son iguales a los de acá. I2, ¿con quién lo conectarían después de I1? Con I3. Con I3, ¿no? Y entonces vamos a ver que esto va a dar origen al dendrograma. I1 y I2 se parecen un buen, entonces los conecto. Entonces, la pregunta es, después de estos, ¿cuál es la distancia que se acerca más a punto 9 que se parece? Y entonces busco toda mi matriz y encuentro este punto 8. Este punto 8 es I4 e I5. Entonces voy a conectar al 4 y al 5. Después voy a decir, ¿cuál es la siguiente matriz o cuál es el siguiente punto de distancia menor de punto 8? Entonces va a ser punto 7, ¿no? Entonces, punto 7 conecta, en este caso, a I2 y a I3. Y entonces, aquí no es un dendrograma de esta liga promedio, pero esta es la lógica, ¿no? Que vamos a ir conectando los puntos que más se parezcan. Aquí, me disculpo, escogí el dendrograma equivocado. Pero vamos a ir viendo que conforme se van pareciendo más, los vamos a ir conectando. Entonces, I2 se conecta con I1, luego 4 se conecta con 5, y entonces la siguiente pregunta es, ¿con cuál se conectarían 4 y 5? Entonces, con lo que más se parece en 4 y 5, es últimamente con, en este caso no sería 3, sino sería más bien 1. Y entonces, así podemos ir actualizando nuestro dendrograma, ¿no? Entonces, les voy a poner un ejemplo, ya nada más para terminar, de cómo variarían los clústeres jerárquicos con el mismo conjunto de puntos, ¿sale? Aquí vamos a usar la liga promedio, aquí vamos a usar el método de Ward, que el método de Ward no se los comenté, pero el método de Ward se basa en la suma de errores al cuadrado. Entonces, en lugar de sacar el promedio de las diferencias entre los puntos, el método de Ward va a sacar la suma de errores al cuadrado. El método de Ward es un parecido acá medias para el clúster en jerárquico, ¿sale? Porque va a usar la suma de errores al cuadrado. Y es menos susceptible a outliers. Entonces, vamos a ver cómo se van variando. Aquí tienen los mismos puntos. ¿Cuáles son los puntos que más están cerca entre sí? ¿Será 1 con 3, 3 con 6, 3 con 4, 4 con 6, 2 con 4, 5 con 2? 5 con 2 y con 3 y con 6. Ok, entonces, yo pensaría que primero es 3 con 6, ¿no? Entonces, vamos a ver si todos los métodos están de acuerdo. Y sí, ¿no? Parece que 3 con 6 es el primer método y todos están de acuerdo y se acercan, ¿no? Después, dijiste 5 con 2, ¿no? Entonces, vamos a ver si están de acuerdo todos los métodos. El método de Ward diría que sí. El método de la liga promedio diría que sí. El método de la liga compuesta o completa diría que también. Y el método de la liga simple también diría que sí. Después, ¿qué agrupación harían? ¿4 con 3? 2 con 3. Bueno, acuérdense que estos ya los juntaron. Este ya es un... Ah, entonces ya no puedo... Se los pueden anidar, claro, porque este es un método jerárquico. Entonces, a lo mejor yo pensaría que 3 y 6 se agruparían con 4, ¿no? Porque todo este clúster se acerca al 4, ¿no? Vamos a ver. El método de Ward dice que sí. ¿Qué dice la liga promedio? También. ¿Qué dice el método de los máximos? También. ¿Y qué dice el método de los mínimos? Oh, oh. Ahí ya no. Porque el método de los mínimos se basa en cercanía. Entonces, dice, este clúster 2 es más cercano a este clúster 1. Entonces, ya notamos la primera diferencia, ¿no? El método de los mínimos dice, como se basa en cercanía entre puntos, dice, estos dos puntos o estos dos son más cercanos entre sí que este con respecto al punto 4. ¿Sale? Entonces, ahí empieza la divergencia entre clústers. Ahora, este que es el método de Ward, ¿cuál sería el siguiente o la siguiente aglomeración que creen que haría este método? ¿Jalaría a este o jalaría al 1? ¿Cuál jalaría? ¿A o B? Al A, ¿no? A. No. El método de Ward jalaría esto porque la distancia entre este y este es mucho menor que la distancia de todos estos puntos sumados con respecto a estos dos. ¿Sale? La liga promedio sí haría lo que ustedes dicen porque la liga promedio calcularía la distancia entre todos y diría esto es lo más cercano. ¿Sale? ¿Qué haría el método de los máximos? Acuérdense que el método de los máximos se basa en el más lejano. Entonces, primero agruparía estos que son los más lejanos entre sí. ¿Y qué haría el método de los mínimos? El método de los mínimos agruparía al más cercano que en este caso es el 4. Entonces, ya estamos obteniendo soluciones completamente diferentes que al principio se parecían y por eso aquí en esta gráfica que yo les había puesto y les dije que este dendrograma no necesariamente explica lo que yo les quería mostrar porque dependiendo la liga que nosotros tengamos van a variar de forma muy importante los clústers. ¿Sale? Entonces, los dendrogramas de cada uno de estos se verían fundamentalmente diferentes y esto es por la forma en que funcionan las distancias. La liga simple va a buscar los grupos que sean más cercanos. La liga compuesta va a buscar los grupos que sean más lejanos. La liga promedio va a buscar promediar estos dos. Entonces, más o menos los grupos de la liga promedio deben de ser como un promedio entre estos dos. Y el método de Ward es el que va a ser más diferente porque se va a basar en la suma de errores al cuadrado. Sin embargo, es el menos susceptible a outliers. ¿Sale? ¿Hay alguna duda sobre los métodos aglomerativos jerárquicos? No, creo que no, doctor. ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Por el momento, no, doctor. Gracias. Muy bien. Entonces, todo esto parece magia negra, ¿no? Vamos a verlo en acción para que nos convenzamos de que está interesante. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Voy a abrir el código que les mandé hace un momento y voy a compartir mi pantalla de R. Dejen nada más que se abra R porque no lo había cerrado desde hace un buen rato y estaba medio colapsado. listo. Y comparto mi pantalla. Ok. ¿Todos pueden ver R? Sí, doctor. Muy bien. Dale. Vamos a instalar los siguientes paquetes. aquí los estoy guardando como un objeto y después les voy a aplicar la función de instalar. Yo ya los tengo entonces no los voy a instalar y nada más voy a cargar ahorita bueno, cluster boot de hecho es un error. ese va cargado con FPC nada más voy a cargar los paquetes que ya tengo sale. Entonces estoy cargando facto extra que me va a contener ya habíamos visto en PCA las funciones para visualizar análisis multivariados en Bclust que es un paquete que me va a ayudar a calcular todos los índices para estimar el número de clústers FPC que me va a servir para poder correr clústers con iteraciones fijas y cluster que va a contener algunas funciones específicas para hacer análisis de clústers para este ejercicio vamos a utilizar los datos de USA Arrest entonces primero los voy a cargar acuérdense que cuando los cargo aparecen en mi ambiente global y aquí está cargado USA Arrest entonces voy a ver con mi signo de interrogación que contiene USA Arrest entonces dice que USA Arrest es crímenes violentos o las tasas de crímenes violentos en los Estados Unidos por estado este conjunto de datos contiene estadísticas de arrestos por cada 100.000 residentes ya sea por un asalto por un asesinato o por una violación en cada uno de los 50 estados en 1973 y da el porcentaje de la población que vive en áreas urbanas ¿sale? entonces si nosotros vemos que contiene nuestros datos vamos a poner un head de USA Arrest entonces vemos que es el nombre del estado y contiene cuatro variables que es el porcentaje de asesinatos el porcentaje de asaltos o la cantidad de asaltos la población urbana y las violaciones ¿sale? y entonces vamos a visualizar completamente estos datos entonces tenemos que son 52 estados la pregunta es si existe algún patrón en el crimen esa sería la pregunta de investigación ¿existe algún patrón en el crimen dependiendo de los estados o podemos identificar estados con diferentes propiedades de crímenes entre ellos? esa sería una de las preguntas importantes entonces ¿qué es lo primero que le tenemos que hacer a los datos para poder empezar a analizarlos? Eliminar lo que habíamos dicho ¿no? el mínimo y el máximo o sea los outliers para podemos visualizar los valores extremos y la otra cosa que debemos hacer es estandarizarlos ¿no? entonces vamos a primero visualizar los datos antes de empezar y entonces para ello bueno los que entraron a la clase de políticas públicas saben que a mí me gusta usar más que rebase me gusta usar el tidyverse y entonces el tidyverse contiene ggplot2 entonces lo que yo voy a hacer es voy a usar usa arrest y voy a calcular un boxplot ¿sale? que me ayude a visualizar mis datos y entonces nada más lo voy a hacer poniendo en el eje de las yes la variable que en este caso lo que voy a poner es la tasa de asesinatos no necesitan poner la llave pero yo no me acordaba como se escribía y voy a poner mi geometría el g-onboxplot ¿sale? entonces ¿qué opinan? ¿tenemos valores extremos aquí? yo no veo parece que no ¿no? entonces ahora vamos a ver en assault ¿tenemos valores extremos? no doctor parece que no ¿verdad? vamos a ver ahora población urbana creo que escribí mal la variable urbana se me fue la r ¿valores extremos? no y ahora en esta variable sí tenemos dos valores extremos ¿no? entonces esto lo voy a estar moviendo y ahí yo tendría que tomar la decisión de si los elimino o no entonces para tomar la decisión de si los elimino o no me gustaría primero estandarizarlos ¿sale? entonces voy a utilizar la función scale y entonces voy a estandarizarlos y voy a visualizarlo primero al lado entonces me interesa ver ya vimos que era en rate donde tenía los valores extremos y entonces quiero ver esos valores extremos cuántas desviaciones estándares están de la media entonces a nivel negativo está 1.49 desviaciones estándares de la media y en el positivo son estos dos los que se están saliendo en Nevada y Alaska que tienen una alta tasa 2.64 desviaciones estándares de la media y 2.48 desviaciones estándares de la media ¿consideran esto una desviación muy importante? no creo que el criterio es más de 3 más de 4 y más de 3 ya estaríamos hablando de que está muy fuera entonces aunque con respecto a la mediana si están ligeramente separados nosotros vamos a tener que estos valores pues van a estar todavía debajo del criterio de 3 que nos permitiría causar algunos problemas entonces no le voy a quitar valores extremos aunque creo que fue Gina la que lo dijo estaría totalmente en lo correcto y necesitaríamos eliminar estos valores extremos sin embargo pues no cumplen los criterios vale entonces cuando vemos con la función head pues vemos aquí que ya están estandarizadas nuestras variables y ya podemos hacerlo y vean el análisis de clustering lo sencillo que es vamos a utilizar del paquete fpc la función kmin.rums y voy a meter mis datos que ya están estandarizados pero ahora yo me estoy aventurando y estoy diciendo son dos grupos vamos a retomar un poco la clase de componentes principales y entonces algo que pudiéramos hacer primero es hacer un pca ¿no? porque a lo mejor no tengo una idea de qué es lo que yo quiero hacer con mis datos entonces pongo prims.comp y meto df y lo que voy a hacer ahora es que los voy a visualizar con mi f de visualización pca de las variables individuales bueno no de los individuos porque quiero ver los puntos me tope 1 y entonces ese es mi pca ¿qué opinan? parece que hay grupos o no hay grupos ¿tenemos grupos? parece como como si no parece que no pero a lo mejor yo pudiera argumentar que estos de aquí se pudieran estar separando con los de acá ¿no? y la otra cosa tampoco a lo mejor no estoy teniendo la mejor visualización entonces voy a abrir mi biblioteca RGL que me permite ver gráficos en tres dimensiones y entonces voy a hacer un plot 3D me cargó y voy a poner de mi p1 voy a extraer los scores y de mis scores voy a extraer los primeros tres creo que no me está haciendo el gráfico déjenme ver si los extrajo creo que ya sé que pasó tengo que ponerle así ahí está entonces esta es mi estructura tridimensional de los datos si la pueden ver creo que no ¿verdad? déjenme pongo mi desktop no doctor ¿ya la pueden ver? así ya ok entonces esta es la estructura tridimensional de mis datos entonces puedo girarlo y ver por ejemplo que estos que están aquí si pudieran ser otro grupo ¿no? o sea si me da la impresión de que a lo mejor si pudiéramos estar ante la existencia de grupos aunque esto pudiera no ser el caso entonces ya hicimos PSA para reducir dimensiones y estamos viendo que pues como que sí pero como que no ¿no? entonces vamos a ver qué onda entonces mi primera hipótesis es que parece que hay dos basado en PSA entonces voy a usar un algoritmo de k-means-runs y voy a establecer mi k igual a dos esto es k-means o k-medias ¿sale? recuerden que les dije que al menos debemos de correr el algoritmo por 100 iteraciones entonces voy a pedir que me lo corra por 100 iteraciones lo corro y ahora vamos a ver qué contiene mi objeto k1 mi objeto k1 me va a dar varias cosas me va a decir cuáles son las medias o sea cuáles son los centroides ¿sale? y entonces me dice el centroide del clúster 1 está acá en estos valores el centroide del clúster 2 está acá en estos valores y después me va a decir a qué grupo pertenece cada uno de los estados de acuerdo a la configuración ¿sale? me va a dar todo esto ahí incluido y después me va a dar la suma de errores al cuadrado entre clústers ¿sale? y me va a decir que la separación entre los clústers explica el 47.5% de la estructura de los datos ¿sale? entonces si yo veo mi objeto k1 yo puedo extraer varias cosas de k1 puedo extraer los centroides que eran los que vimos hace un ratito que son estos de k1 puedo extraer también el clúster que me va a decir la pertenencia a cada uno de esos grupos me va a dar qué tanta es la diferencia de la suma de los cuadrados me va a dar las iteraciones me va a dar los criterios y cuál es la mejor k que se ha obtenido ¿sale? pero realmente algo que nos va a servir mucho es usar el paquete factor extra igual fbis pero ahora para clústers entonces aquí tengo que especificar mi objeto que es k1 y poner los datos entonces vean cómo se ve ahora ¿qué opinan? ¿si hay dos grupos? sí definitivamente sí parece que sí ¿verdad? entonces aquí parece que sí hay dos grupos y que sí se están separando sin embargo vamos a ver que esto va a ser muy dependiente de otras cosas vamos a ver ahora qué tal si fueran tres grupos qué tal si yo digo sí pero me gustaría que son tres vamos a ver si pudieran ser tres a lo mejor estos de aquí arriba se separan ups acá estaba el pasado y acá está el nuevo y entonces los clústers lo hicieron de nuevo volvieron a correr y ahora dieron otro centroide diferente ¿sale? entonces ahora tenemos tres grupos ¿qué opinan? ¿si son tres grupos o no? sí si pudiera ser ¿no? vamos a ver qué pasa si ahora corro el de cuatro y ahora ¿qué opinan? ¿son cuatro grupos o son tres grupos o son dos grupos? ¿cuál es la mejor solución? creo que tres o dos se separan ¿no? entonces podemos ver por ejemplo el contenido del objeto K2 y aquí por ejemplo cuando son tres grupos la diferencia intracluster e intercluster sube a 60% acuérdense que con K1 la suma de los errores al total me daba 47.5 para K2 me da 60 y para K3 me da 71.2 entonces basado en el criterio de errores al cuadrado parece que la solución de cuatro pudiera ser la mejor sin embargo ¿qué método les dije que era el mejor para explorar estas diferencias? el de la silueta el de la silueta ¿no? entonces me voy a saltar la parte de clúster jerárquico y esta la vamos a ver al final y quiero que veamos primero cómo evaluamos el número de clústers entonces aquí ya se escribí una función que es para el método de codo que se basa en FBIS en EBCLUS a través de KMEDIAS con el método de la separación de errores al cuadrado y entonces te da esto y bueno basado en esa idea lo que buscamos es el punto a través del cual deja de disminuir el error al cuadrado o sube entonces ¿cuál sería el número óptimo de clúster? basado en este gráfico ¿dónde está el codo? pues 4 también en el 4 entonces aquí yo les hice trampa porque yo ya sabía que eran 4 y puse que no se corriera este pedazo pero yo ya lo había puesto entonces si lo quito y lo pongo son 4 ¿no? entonces el número óptimo de clústers en este caso fue 4 ¿sale? vamos a ver ahora qué dice el método de la silueta entonces esto es lo mismo nada más que la diferencia es que en lugar del método de los errores al cuadrado estamos diciendo que te dé la longitud de la silueta promedio ¿qué nos dice el método de la silueta? 2 2 y entonces el método de la silueta se basaría en esta clasificación que tenemos acá que parece la más robusta y la que más separa pero esto pudiera deberse a que en dos dimensiones a lo mejor no estamos viendo correctamente cómo se da la separación y quiero que veamos por ejemplo cómo se ve mi gráfico cuando yo utilizo los colores y voy a ponerle el de tres clústers ¿sale? entonces esto es esto es esto pero aquí podemos a lo mejor ver una mejor o mayor separación para que se vean mejor los puntos voy a aumentar el tamaño de los puntitos y entonces cuando yo dibujo acá los clústers si queda muy claro que se separan sin embargo si podemos ver por ejemplo que estos son un grupo independiente el 3 ¿no? que el grupo 2 también se separa y que el grupo 1 también se separa entonces estamos viendo que hay algunas dificultades con los clústers la primera dificultad muy importante es que tenemos que decidir cuál es el número óptimo y que nuestras métricas nos van a dar algunas conclusiones no tan claras ¿sale? entonces vamos a ver aquí el gap statistic entonces el gap statistic se tarda tantito porque corre un bootstrap y entonces ¿qué nos dice el gap statistic? 3 entonces ¿cuál es? pues el codo nos dice que 2 perdón que 4 la silueta nos dice que 2 y el gap statistic nos dice que 3 entonces ¿ustedes con cuál se quedan? con el de 2 esa sería una decisión muy subjetiva ¿no? entonces lo que nosotros ahora vamos a hacer es utilizar una función que se llama enviclost entonces enviclost es una función que te va a calcular 30 índices basados en distancia euclidiana mediante el método de camebias y aquí estamos poniéndole ciertas limitaciones dice el mínimo número de clúster que me vas a dar son 2 y el máximo van a ser 9 ¿sale? para algunas situaciones pudiera ser que no me interese que sean 2 porque a lo mejor ya sé que son 2 pero me interesa ver que hay más grupos ¿no? entonces voy a correr mi enviclost y vamos a ver este output que me dio déjenme hago un poco más grande esto entonces nos dice el índice de Hubert es un método gráfico para determinar el número de clústers en el gráfico del índice de Hubert podemos o buscamos una rodilla significativa que corresponde a un aumento significativo en el valor de la métrica por lo tanto un pico en Hubert en la segunda diferencia entonces aquí tenemos la segunda diferencia de Hubert y donde da la segunda diferencia de Hubert en 4 ¿no? entonces por método de Hubert nos saldría eso luego nos dice el índice de es un método gráfico para determinar el número de clústers en el gráfico del índice de buscamos una rodilla significativa que corresponda con un aumento significativo en esta métrica y entonces acá también buscamos un codito ¿sale? y acá también nos sale en 4 entonces cuando calculan todos los índices y esto es lo valiosísimo de este paquete dice 9 índices proponen 2 como el mejor número de clústers 4 índices proponen 3 como el mejor número de clústers 6 índices proponen 4 como el mejor número de clústers 2 índices proponen 5 como el mejor número de clústers de acuerdo con la regla de la mayoría el mejor número de clústers es 2 y esto ya lo había comentado Ana entonces parecería que 2 es la mejor solución aunque diferentes indicadores nos dieron diferentes soluciones esto notablemente fue bastante congruente con lo que nos dio el método de la silueta el método de la silueta nos dice 2 y la regla de la mayoría o el wisdom of the crowd nos dice que 2 entonces nos pudiéramos quedar con 2 pero falta algo para que yo esté de acuerdo con eso que falta que tenemos que ver con los grupos porque son aleatorios tenemos que ver que son estables sale y para eso vamos a usar la función clúster boot entonces clúster boot lo que va a hacer es que va a remuestrear o sea va a ser el algoritmo que hicimos con 100 iteraciones 100 veces lo va a repetir y va a promediar esas 100 veces para ver que tanto se parecen entre sí las soluciones y acá nosotros establecemos cuál es el número de grupos que nosotros pensamos que debe evaluar y aquí estoy poniendo 2 el método que va a usar se llama k medias sale entonces lo corro y vean que aquí me dice que corro ya 100 veces imprimo los resultados y aquí me va a dar la evaluación de estabilidad de clúster me dice que el método fue por k medias y que lo ocurrió 100 veces dice que buscó dos clústers en los grupos y que la mayor parte de las veces no se disolvieron los grupos más que cuando lo hicieron por bootstrap y entonces te va a calcular el coeficiente de jacquard ¿qué opinan de este coeficiente de jacquard? ¿es estable? ¿cuál era el punto de corte? 0.7 0.7 0.7 ¿no? ¿pensarían que es estable esa solución? pues sí ¿no? parece que entonces la solución de 2 pudiera funcionar pero vamos a ver si hay otras soluciones estables vamos a ver 3 por ejemplo aquí lo único que cambié con esta de aquí arriba es que le puse 3 lo corro lo imprimo ¿qué opinan de estos coeficientes de jacquard? los calculé por dos métodos por jittering y por bootstrap entonces los más útiles son los de bootstrap ¿qué opinan de estos? pues están muy bajos están bajos son inestables acá tenemos que hay disolución de grupos en 5 casos en 5 casos se disolvieron en 37 casos y en 26 entonces estamos teniendo que la solución de 3 clúster no es estable aunque esa la sugería la gap statistic ¿no? y vamos a ver la solución de 4 clúster que esa la sugirió la minimización de los errores al cuadrado vamos a ver si es estable o no es estable este es por jittering por jittering todas son estables porque todos son mayores a .7 y por bootstrap también entonces este es un escenario como el que comentó Fermín hace un momento Fermín dijo bueno aquí no tenemos teoría porque no conocemos los datos pero encontramos dos soluciones estables y cuando vemos el wisdom of the crowd que estaba acá y vemos el contenido de 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 MVC Closed que está aquí arribita de hecho no se los enseñe pero esto que corrimos acá de MVC Closed que nos decía que 9 era el más frecuente también lo podíamos graficar perdón se me pasó ponérselos y ahí les pongo el gráfico y entonces aquí vemos que 2 es el más frecuente pero ¿cuál es el segundo más frecuente? 4 y cuando nosotros visualizamos nuestros clusters aquí arriba los 4 no se veía necesariamente tan descabellado ¿no? entonces para decidir si nos quedamos con 2 o nos quedamos con 4 lo que tenemos que ver es cómo se comportan y entonces ahora que ya calculamos nuestros clusters yo puedo tomar y hacer unos gráficos entonces vamos a hacer unos box plots con ggplot ¿sale? entonces lo que voy a agarrar es que voy a agarrar mi mi data frame pongo un pipeline esto los que vieron la clase de tie viewers se acuerdan que esto es para poder concatenar funciones entonces voy a poner ggplot y en el eje de mis x voy a poner mis clusters que los voy a extraer de acá k2 voy a poner la solución de 3 clusters que era k3 me saqué el cluster en el eje de las x en el eje de las y que me ponga por ejemplo murder y que me coloree basado en los clusters ¿sale? o que me los rellene mejor y la geometría que quiero que me ponga son los box plots pero también me interesa ver los puntitos entonces voy a poner geom point oh claro este no es un data frame déjenme lo pongo mejor con us arrests perdón aquí una cosa importante es que no lo puse como factor entonces como yo lo que quiero ver son los cuatro grupos como los veo acá tengo que ponerle una indicación de que lo considere un factor ¿sale? esto también lo podría hacer con mutate para los que vieron la clase de tidivers entonces ahora sí vamos a caracterizar los clusters aquí voy a cambiar el eje de las yes el eje de las x le voy a poner para que se vea bonito clusters y le voy a poner aquí igual el nombre utilizando la parte que se llama fill entonces voy a poner labs fill cluster para que se vea bonito el gráfico aquí me falta el signo de más ¿qué opinan de estos clusters? ¿qué me dice el cluster 4 qué característica tiene? tiene más asesinatos tiene más asesinatos ¿no? y el cluster 2 tiene menos asesinatos ¿no? entonces podemos ver que al menos por el concepto de asesinatos sí hay diferencias ¿no? vamos a ver ahora assault y entonces acá tenemos atrás asesinatos y acá tenemos assault y entonces vemos que más o menos van en la misma dirección ¿no? assault y asesinatos hay dos que tienen altos en murder y dos que tienen asaltos sin embargo parece que el cluster 1 tiene más asaltos y el cluster 4 tiene más asesinatos ¿no? y con respecto a los pequeñitos pues más o menos se van en la misma dirección ¿sale? después podemos ver ahora urban pop que es la población urbana entonces en cuanto a población urbana la 3 tiene alta población urbana muy similar a lo que tiene este mientras que 2 y 4 tienen baja proporción de población urbana entonces por ejemplo esta tiene alta población urbana alta tasa de asaltos y alta tasa de homicidios mientras que el 4 tiene una alta tasa de asaltos alta tasa de homicidios pero baja población urbana entonces esa es una discrepancia importante y lo mismo ocurre con estas que tienen bajas tasas en las dos pero difiere la población urbana vamos a ver la última métrica y entonces basada en esta última métrica por ejemplo esta sobresale por sobre todas ¿no? entonces este tiene mayores entonces pudiéramos decir que los que están en el cluster 1 son ciudades urbanas con una tasa muy alta de todos los crímenes la 4 son ciudades rurales o estados fundamentalmente rurales que tienen una alta tasa de crimen el 2 si vemos en urbanidad son estados que son rurales fundamentalmente y que tienen bajas tasas de crimen y la 3 son ciudades urbanas que tienen bajas tasas de crimen entonces ¿qué opinan? nos quedamos con la solución de 4 o con la solución de 2 basado en esa lógica 2 yo primero exploraría la de 2 ¿no? antes de tomar una decisión entonces vamos a ver qué dice la de 2 en la de 2 una tiene más tasa de violaciones con respecto a la otra ¿qué pasa con murder? una tiene más tasa de asesinatos con respecto a la otra ¿qué pasa con assault? una tiene más tasa de asaltos con respecto a la otra ¿y qué pasa con urban pop? una tiene más población urbana que la otra entonces la solución de 2 clusters es muy simplista porque solamente nos está agarrando las tasas de crímenes altos con población urbana y acá la tasa de crímenes bajos con población rural entonces aunque la solución 2 parece ser buena la que más nos explica o que más nos permite disecar las diferencias entre estados es la solución de 4 clusters ¿sale? entonces vean lo difícil y yo entiendo que alguien pensara no yo me quedaría con lo de 2 ¿no? depende que quieres si lo que tú quieres es obtener una clasificación de crímenes basados en estado rural o urbano pues parece que la solución de 4 clusters te da más información ¿no? si en cambio tú buscas nada más identificar que estados tienen alto y bajo crímen la solución de 2 puede ser útil ¿sale? entonces yo basado en esa idea diría híjole entonces yo ya no quiero que me calcule la de 2 porque esa solo me está metiendo altos y bajos entonces en mi mbclust puedo quitar y que me empiece a calcular a partir de 3 entonces yo digo si 2 es muy simplista a partir de 3 ¿cuál es la solución óptima que me recomiendas? y entonces ahí sale la respuesta que buscábamos ¿cuál es la solución óptima si no nos queremos quedar con 2? 4 ¿no? después diría que 3 pero ya vimos por el coeficiente de Jacquard que cuando eran 3 no eran estables ¿sale? entonces ya con eso podemos tomar una decisión más informada yo me quedaría con 4 clusters ya vi que son estables ya vi que los índices me lo sugieren y por lo tanto podemos sacar una solución que sea útil ¿sale? entonces vean que el análisis de clusters no es cualquier cosa y que requerimos digo nosotros no somos criminólogos y a lo mejor no podemos sacar una conclusión lógica de los crímenes pero a lo mejor vamos a conocer el área donde vamos a hacer clusters y tenemos que tener muy claro que todos estos son los bemoles la decisión de clusters es muy dependiente de lo que nos interesa hacer del área y lo más importante es que esos clusters sean reproducibles si son reproducibles ya le hicimos ¿hay alguna duda sobre los métodos de selección del número de clusters? no doctor muchas gracias muy bien pregunta adelante en el método de selección de clusters por mbclust nos tienen que poner ccid porque a mí me salió diferente la solución del número de clusters ah sí de hecho lo puse pero no lo mencioné como son aleatorios déjame ver por acá lo tengo como son aleatorios sí tienen siempre que ponerlo ¿sale? entonces sí perdón yo no lo puse pero generalmente lo que se hace es que se pone cid se le pone 123 y ya con eso o es set cid no recuerdo si es set cid o cid pero se le puede poner dentro de la misma función según yo pero bueno parece que no si no lo que hacen es que ponemos el cid de reproducibilidad afuera entonces lo ponemos aquí arribita ponemos set cid 123 y ya nos va a dar siempre lo mismo ¿sale? pero sí gracias se me estaba pasando eso ¿alguna otra duda? yo me quedo con una duda bueno ahorita que mencionaban que dos o sea comprobamos que no era dos pero que dos podría ser como como el número no esa parte no me quedó como muy clara o sea sí nos podríamos quedar con dos pero cuando vemos ¿qué nos dice dos? o sea dice los gráficos de los diferentes elementos que nosotros usamos para hacer los clúster y entonces veíamos que cuando nada más hacíamos dos clúster lo que estábamos identificando era básicamente los estados que tenían altas tasas de crímenes ya sea de violación de asesinato o de asalto y que eran de población urbana en cambio cuando hacíamos el D4 nosotros podíamos identificar algunas particularidades mucho más bonitas y más claras que nos permitían dice acá por ejemplo que había algunos estados que eran urbanos y tenían altas tasas de crimen pero también había algunos que eran urbanos y tenían bajas tasas de crimen por el opuesto algunos que eran predominantemente rurales y tenían altas tasas de crimen y otros que eran predominantemente urbanos y tenían bajas tasas de crimen entonces ahí ya podrías decir bueno ¿qué hace diferente a esos estados que son urbanos y tienen bajas tasas de crimen y a lo mejor esa clasificación te es más útil que quedarte con la D2 entonces aunque la D2 es una solución perfectamente válida es más informativa la solución de 4 ¿sale? y basado en esa idea es que te quedas con la D4 te podrías quedar con la D2 porque a lo mejor lo único que quieres es identificar dónde está alto el crimen ¿no? pero estarías a lo mejor perdiendo un poco de la capacidad de poder pues lo que te permite hacer el análisis de clúster que es identificar justamente estas variaciones ¿no? ok gracias ¿alguna otra pregunta? no muchas gracias no pues bueno ya nada más vamos a hacerlo con jerárquico para que vean y comparemos la diferencia lo que hago con esta función que se llama dist es que voy a calcular una matriz de distancia a través de la distancia euclidiana para que la podamos ver voy a hacer esto chiquito la voy a calcular y se las enseño vean que este es un monstruo y la matriz de distancia me va a decir qué tan diferentes son considerando todos los datos por ejemplo Alaska de Alabama y me va a dar un índice entre más alto sea por ejemplo Alabama es muy diferente de California pero no es tan diferente de Arkansas entonces la matriz de distancia nos va a indicar qué tanto se parecen y qué tanto se separan cada uno de los componentes y es una matriz simétrica pero R no te calcula la parte de arriba solo te calcula las distancias de abajo entonces yo mi matriz de distancia la puedo meter en mi función HClust que HClust es Hierarchical Clustering entonces primero vamos a hacerlo con la función o con la liga completa se acuerdan que la liga completa tomaba el promedio entre todos los puntos y lo extrapolaba ¿sale? entonces corro mi liga completa veo HC1 entonces lo único que contiene HC1 es que me dice corriste esto utilizaste la distancia euclidiana y el método fue con liga completa voy a calcularlo después con el método de Ward que ya vimos que era un poquito más estable para outliers aunque aquí no tenemos tantos outliers lo corro veo que contiene H2 y H2 contiene un método de distancia euclidiana con la distancia de Ward entonces vamos a ver nuestro dendograma déjenme es que acá se puso para ver los dos a la par bueno sí vamos a poner los dos a la par para que no haya problemas entonces tenemos un dendograma por la liga completa y un dendograma por la liga de Ward vean lo fácil que fue entonces acuérdense que acá tenemos los que más se parecen entre sí y los vamos separando entonces noten que independientemente de las soluciones que nosotros calculamos nosotros vamos a tener que vamos a poder obtener si hacemos un corte aquí cuatro grupos ya sea con la liga completa o cuatro grupos acá con la liga de Ward lo mismo si hacemos un corte acá vamos a poder obtener dos grupos entonces esto nos va a permitir ver cómo pudiéramos estar variando la composición de nuestros estados en función de la decisión ¿no? de hecho alguien pudiera decir no pues yo me aviento el corte acá y entonces sería uno, dos, tres cuatro, cinco grupos ¿no? en lugar de cuatro entonces y los dendogramas sí varían un poco cuando yo uso la liga completa voy a tener una estructura de clustering muy diferente a cuando utilizo la liga de Ward ahora ahora a lo mejor una pregunta es ¿y cuál liga uso? ¿no? oiga profesor pues me está dando muchas ideas pero cuál es la liga que voy a utilizar existe un método que es un poco complicado pero que se llama método de la matriz cofenética y el método de la matriz cofenética ayuda a seleccionar cuál es el método de clustering óptimo dependiendo de los datos ¿sale? este se tiene que escribir en R yo tengo el código se los voy a pasar y básicamente lo que hacen es que cargan su matriz de datos ya centrados y la procesan en la matriz cofenética y esto más o menos te va a dar una observación de hecho creo que por acá tenía yo mi matriz cofenética déjenme la busco pero este método de matriz cofenética te ayuda a identificar rápidamente cuál es la que más te puede funcionar sin embargo esto no es universal y puedes cometer algunos errores al momento de decidirla entonces la realidad es que ustedes van a utilizar el método que les sea de más utilidad yo recomiendo si van a usar datos continuos utilizar K-medias K-medias va a ser el más sencillo para que ustedes lo puedan procesar y después de K-medias pues a lo mejor pudiera usar clustering pero yo lo haría con el método de ward porque es el que va a tener mayor estabilidad déjenme ver creo que por acá tengo la matriz cofenética nada más quiero confirmarlo para ver que no les estoy diciendo que no la tengo sino luego se las paso esta fue otra por acá tengo un proyecto acá está la matriz cofenética entonces esta se las voy a pasar pero la matriz cofenética es un código bastante complicado que me ayudó a escribir una ecóloga que utiliza el paquete vegan y el paquete mice y básicamente esta función lo que hace es que compara el método de ward la liga sencilla la liga completa la liga promedio y algunos otros métodos como la del medioide y el centroide y esta función que escribimos escoge cuál es la que funciona mejor entonces por ejemplo aquí corro mi función y entonces aquí por ejemplo en mi x voy a poner mi data frame que yo había procesado y entonces me va a decir cuál va a ser la ideal que pudiera estar corriendo déjenme ver cuál fue qué es lo que tengo que hacer para que se normalicen ok aquí está voy a meter data frame aquí esto está en el paquete vegan pero no sé si lo tengo instalado entonces lo que ustedes tienen que hacer es básicamente preprocesar sus datos no me lo tengo instalado lo voy a ir instalando lo que hace esta función que escribimos es que primero procesa sus datos este procesamiento de datos los ayuda a prepararlos para el análisis de clusters entonces acá lo que estoy haciendo por ejemplo es yo lo hice para un análisis que hice de clusters de diabetes y entonces hice primero una imputación que está puesta aquí con el paquete mice escogí mis datos y después los normalicé entonces lo que voy a hacer yo ahora con decostant que es del paquete vegan lo corro y decostant lo que va a hacer nada más es normalizar mis datos o sea los va a cambiar un poco no los va a normalizar con scores sino que es un poquito más sofisticado la forma en que trabaja decostant voy a obtener mi matriz de distancias acá tengo la matriz de distancias que era la que ya había calculado previamente y después corro yo mi matriz cofenética y por ejemplo la matriz cofenética dice que el mejor método que escogería sería el método de los centroides entonces K medias sería el mejor método porque cuando nosotros consideramos la matriz cofenética vean cómo se ve de feo el endograma lo voy a borrar para que lo vuelvan a ver pero vean lo feo que se ve cuando usan la matriz cofenética la matriz cofenética es una matriz que pondera las distancias y entonces ayuda a sacar una solución más fácil que procese cuál es el método de clustering más ideal entonces les voy a subir este código que es para la matriz cofenética voy a borrar toda esta parte que está acá abajo pero lo ideal es que la solución que les da les dice cuál es el mejor método y entonces aquí el método que nos dice es el método de los centroides si lo corren con otros datos les pudiera decir que es el método del clustering jerárquico aglomerativo con liga promedio clustering jerárquico aglomerativo con liga de ward y entonces ustedes ya pueden tomar una decisión ¿sale? entonces acá después si quieren podemos les puedo explicar personalmente lo que hace esta función pero aquí lo que estamos haciendo es calcular una matriz cofenética y la matriz cofenética lo que va a hacer es que va a ayudar a seleccionar cuál es el método que separa mejor las distancias básicamente corran este código y les va a decir cuál es el método de clustering que mejor les va a funcionar ¿sale? esto fue una adaptación que hicimos porque queríamos tomar la decisión y entonces lo único que hace este método es que calcula esa matriz ¿sale? se los comparto con mucho gusto para que lo tengan no sé si hay alguna duda seguro hay muchas pero alguna específica muchas gracias ¿alguna otra observación? ¿no? pues bueno entonces así quedamos nos queda una clase y en esa última clase vamos a ver brevemente qué son los métodos de regresión mixta que es una introducción para la segunda parte que es donde vamos a hacer la práctica donde vamos a tratar de implementar todas estas medidas y con eso finalizamos el curso ¿sale? entonces voy a dejar de grabar voy a dejar de compartir pantalla primero ¿sale?